Sri Lanka se queda sin dinero. Nuestro país se enfrenta a una crisis financiera y de divisas sin precedentes. Esta fue la catastrófica frase pronunciada por el portavoz del gobierno de Sri Lanka minutos después de que el país insular se viera obligado a paralizar buena parte de su actividad económica por falta de combustible. Y es que después que el pasado mes de abril, la nación isleña, dejó de pagar su deuda externa por primera vez desde su independencia en 1948, en la actualidad se encuentra a las puertas del colapso total de su economía, víctima indirecta de la crisis provocada por las sanciones de Occidente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Sri Lanka se paraliza. La República Democrática Socialista de Sri Lanka, mundialmente famosa por sus antiguas ruinas budistas que datan de más de 2.000 años de antigüedad, como la ciudadela de Sijiria del siglo V después de Cristo, está oficialmente en confinamiento y no precisamente por la pandemia del coronavirus. Los casi 22 millones de habitantes de este pequeño país insular, localizado al sur de la India, en el Océano Índico, ha sido puesto virtualmente en confinamiento en las próximas dos semanas debido a la falta de combustible. Las autoridades de Sri Lanka anunciaron el lunes 27 de junio la suspensión de todas las operaciones de comercialización de combustible en el país por un periodo de dos semanas o más hasta que se normalice la situación. En una transmisión difundida a través de la Televisión Nacional, el portavoz del gobierno, Bandula Gunawardana, dijo y cito, A partir de la medianoche de hoy, no se venderá combustible excepto para servicios esenciales como el sector salud, porque queremos conservar las pocas reservas que tenemos. De acuerdo con los reportes de medios locales, el gabinete del presidente Gotabaya Rajapaksa acordó, en una reunión de emergencia celebrada el lunes 27 de junio, limitar la distribución de combustible a los servicios esenciales hasta el 10 de julio para prolongar un poco más sus reservas de combustible. En este contexto, las autoridades del país asiático priorizaron tres sectores para el suministro de combustible, salud, transporte de alimentos y el portuario. El resto de los sectores productivos prestarán servicio en línea durante el tiempo que dure la contingencia. Y es que como medida complementaria, el portavoz del gobierno de Gotabaya Rajapaksa solicitó a todas las instituciones y empresas del sector público y privado la adopción del teletrabajo en todas sus actividades para fomentar el ahorro entre la población. Las palabras de Bandula Gunawardana tomaron mayor relevancia cuando al cierre de la alocución nacional dijo a la población, y cito, nuestro país se enfrenta a un estado de crisis financiera y de divisas sin precedentes en su historia. Lo cierto es que mucho antes que las autoridades oficializaran la medida de confinamiento, el gobierno de Sri Lanka había procedido al cierre de todas las escuelas en Colombo, la capital del país, reduciendo significativamente la cantidad de vehículos en las calles que ahora lucen desiertas. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Sri Lanka no puede comprar combustible? La nación insular atraviesa por una crisis económica sin precedentes en la historia del país desde su independencia en 1948, que ha provocado una escasez crítica de divisas. Según los últimos datos publicados por las autoridades económicas de Sri Lanka, en el 2020, la deuda pública de ese país creció 6.542 millones de euros desde 2019, estimándose en 71.668 millones de euros, por encima de los 65.126 millones de euros registrados el año anterior. Esta cifra supone que la deuda pública de Sri Lanka en el 2020 alcanzó el 101,24% del Producto Interno Bruto de esa pequeña nación, una subida de 14,44 puntos con respecto al PIB del año 2019, que fue de 86,8%. Estos datos obligaron al gobierno de Sri Lanka a declararse en default el pasado 18 de abril. Recordemos que las autoridades del país insular suspendieron temporalmente el pago de su deuda externa, que ascendía a 20.000 millones de dólares para finales de 2021. Según explicó en un comunicado el Ministerio de Finanzas, la decisión de incumplir con los pagos de la deuda externa, se tomó como último recurso para prevenir un deterioro aún mayor de la economía, clasificada en el puesto número 71 por volumen de PIB. La decisión del gobierno de Sri Lanka afectó a todos los bonos en circulación en los mercados de capital internacionales, así como a los créditos bilaterales de gobierno a gobierno y los acuerdos de préstamo en moneda extranjera de línea de crédito con los bancos comerciales, los cuales quedaron suspendidos. A partir del anuncio del gobierno de Gotabaya Rajapaksa y tras el incumplimiento del pago de los cupones de dos de sus bonos soberanos, las agencias de calificación situaron a Sri Lanka en la categoría técnica de impago. No conforme con la decisión adoptada por las autoridades del país asiático frente a sus acreedores internacionales, el primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wikremesinghe, advirtió en días recientes que el país se había quedado sin dinero para comprar combustible. Y es que, en los dos últimos años, las reservas de divisas de este país han caído un 70% hasta alcanzar los 2.310 millones de dólares, cantidad con la que debe hacer frente al pago de una deuda total de hasta 7.000 millones de dólares. La nación isleña no cuenta con divisas para comprar combustible y, lo que es peor, ni alimentos. Situación que ha agravado la escasez de productos básicos, por lo que, desde el pasado 12 de abril, varias agencias de noticias locales reportaron olas migratorias debido a la escasez de alimentos. Mientras las autoridades de la India esperan un incremento en el número de refugiados económicos de Sri Lanka y las colas en las estaciones de servicio se vuelven parte del paisaje cotidiano, el gobierno del país insular se encuentra en conversación con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con reportes de medios locales, las autoridades de Sri Lanka se encuentran en conversaciones con representantes del FMI y con acreedores bilaterales de China e India para la aprobación de nuevas líneas de préstamos que le permitan pagar las importaciones. Se conoció, además, que una delegación oficial del gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa viajará esta semana a Qatar y al país euroasiático para cerrar nuevos acuerdos comerciales para el suministro de combustible. Mientras esto sucede, las autoridades de Sri Lanka planean autorizar a las empresas privadas para la distribución de combustible en el mercado interno, en un intento por bajar la presión que supone esta situación para la población agobiada por la escasez de carburantes. Lo cierto es que la crisis generada por las sanciones occidentales ha exacerbado las subidas de precios de las energías, una situación que en el caso de Sri Lanka se ha agravado por los problemas de liquidez que han sumido a este pequeño país en una crisis económica sin precedentes en la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias. Gracias.